Rosario es una mujer fuerte, es impulsiva, no deja ningún impulso atrás, todos los lleva adelante y a cabo, es una mujer tierna, defiende lo suyo, es guerrera 100%, y ya. Por el momento es todo. Lo que tengo que decir. Lo que pasa es que no quiero adelantar. Es que no quiero adelantar. No quiero adelantar, quiero que la vean. ¿Qué ha sido tu parte favorita? Yo creo que todo, ¿no? Es que creo que también es un conjunto de todas las situaciones y la energía creada en el set tanto por mis compañeros como por los directores y toda la gente alrededor. Creo que es cada escena, cada momento de la serie que por lo menos yo he hecho con mis compañeros, no sé de parte de ellos, yo siento que es algo muy especial y que es algo que es un trabajo que estamos haciendo con mucho amor. Sí, yo lo mismo, no hablaste muy bien. De hecho, me encantó lo que dice. Gracias, Chava. Mi parte favorita fue en el barrio, fue cuando era de niña, todo lo que le sucede, pero también amé cuando estaba con ellos. O sea, esta pasión y estas ganas de estar y de vivir y de hacer las cosas me encantó y me enamoré. Y por un lado de él, así escenas con él, le decía, wow, es que Rosario lo ama, lo ama con todo su corazón. Y luego así escenas con él, no, es que a él lo ama. Y así, entonces yo la verdad que todo, o sea todo, la acción, todas las cosas buenas y malas que le suceden, las escenas con su mamá, con Vanessa Bauche, con Luis Alberti, que es su hermano, que es un gran actor y es increíble trabajar con él, porque son escenas súper reales y hay mucha acción. Yo disfruté mucho del barrio. No, me ha gustado que de la mano de nuestros directores, Chava Cartas y Alejandro Lozano, en el caso específico de mi personaje, pues he planteado una línea como muy constante y sin embargo tiene de repente, sin que el público lo espere, quizás unos cambios de personalidad muy dramáticos y explotar esos cambios tan repentinos es lo que más me ha entusiasmado, pero pues no te cuento dónde y cuándo porque es mejor que... Yo así, justo a... Capítulo 36. Yo lo sentí. Secuencia 32A. ¿Vas? ¿Voy? Y los dos. Bueno. Uy, ¿por dónde empiezo? A ver, este... Antonio Betancourt, mi personaje tiene una personalidad tal que tiene una cosa que yo le llamo el síndrome de Superman, que necesita salvar a todo el mundo todo el tiempo, los tiene que ayudar, los tiene que... Y es una persona muy obsesiva. Y entonces cuando ve a Rosario por primera vez se enamora perdidamente no sólo de quién es ella, de la fuerza que trae ella, de la personalidad que trae ella, sino de... Se enamora de la situación en la que él puede ser quien la rescate y le dé una mejor vida y quien la lleve. Y, este... Yo creo que la combinación de las dos cosas, tanto la fuerza natural de Rosario, el tipo de mujer que es, más las posibilidades que le dan a él para poder salvarla, eso es lo que lo enamora tanto de ella. Y al ser una persona que la quiere ayudar por sobre todas las cosas, por encima de sus propios sentimientos, pues está dispuesto a hacer lo que sea necesario y si a veces es compartirla, pues eso es lo que tendrá que ser. Yo creo que a mi personaje llega un punto cuando se topa con esta mujer en el que se ciega completamente, no solamente por su belleza, sino por la adrenalina que ella lo hace sentir. Permíteme, oye, cuando digas eso, usted dice... Ahí te digo, compórtate, derecha. Ya. Entonces, todo esto, cuando le sucede, cuando se encuentra con esta mujer, cuando choca con este mundo que es Rosario, este... Él siempre fue una persona, digamos, de cascos muy flojos. No, es una persona que realmente se toma la vida con mucha ligereza. Entonces, cuando conoce a Rosario, este... Se topa con un mundo que es tan parecido al de él, pero a la vez tan contrario que es lo que lo jala totalmente a ella. A tal punto que... Que... Bueno, no, no quiero espoilerar, la verdad, es que no quiero decir mucho, pero... A tal punto que ustedes van a ver más adelante las situaciones que estos dos se llegan a meter por esta mujer. Además, hay otra cosa que ahí sí comparten nuestros dos personajes, que son dos niños ricos, dos niños bien, este... Que lo han tenido todo en la vida, y entonces, de repente, ponerse en contacto con las cosas peligrosas del mundo real les entusiasma. Entonces, van ahí, como dicen, rascándole estos al tigre, este... Hasta que, de repente, se topan con la... con que ya no están jugando, ya están en problemas, ¿no? Y yo creo que esta rebeldía de ellos dos, este andar, este... Saliéndose de su jaula de cristal o de su burbuja, es... 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 Lo que los enamora de ella, porque ella los pone en contacto con el mundo de verdad. Y... y... aunque el mundo de verdad sea cruel, ellos tienen ganas de... de... de conocer eso. El mío fue... definitivamente algo que me costó mucho trabajo, y que voy a aceptar que al principio cortábamos... Así, pues, porque no podía... o sea, que me costaba mucho era... es el tono de voz, o sea, el... cambiar... O sea, como hablo yo, o sea, ella no dice, o sea... ¿Ese tipo? Y... y... como camino yo, porque yo camino sacando todo. Y con la frente hasta allá. Todo pa'lante. Todo pa'lante. Así, y todo pa'lante, todo pa'atrás. Y ella es... así, y pues es... pues no sé, es como... Ahorita no la puedo imitar porque estoy vestida de mí. Pero ella es como... ¿eh? No sé. Ahorita no puedo... Más salvaje. Más masculina, más salvaje. Como más este... ajá. Sí, como que mastica el chicle bien feo. Como... Y come y... habla y... Y se le sale tantito y la hace así. Pues de pronto es como... ya cuando es más grande ya... cambia un poco eso. Se refina. Aunque siempre, pues, se le sale... el... el código postal. Pero eso fue lo que más me costó trabajo. Pues la verdad es que para mí ha sido un placer. Interpretar este... este personaje. Dado que... Tengo... Profesionales a mi lado. Como mis compañeros. Y de la mano de nuestros directores. Que la verdad me han sabido guiar... Perfectamente bien. Este... Para mí más que algo complejo. Ha sido un reto constante. Constante. Todas las escenas. No te puedo decir una específica. Y lo que sí es que... A pesar de que ha sido un reto. También ha sido un... Un gran esfuerzo crear todo este mundo. ¿No? Y... Y... Y agradezco mucho tener personas... Tan profesionales como son mis compañeros. Mis directores. Y este... Y toda la gente que trabaja detrás de cámaras. Básicamente no te podría decir una clara. Eh... Quizás lo más difícil para mí de hacer Antonio. Es que... Eh... Como espectador o lector... De los guiones y demás. ¿Ves lo que hace? Y lo que dice. Y dices... Este tipo es un... ¿Ves? ¿Qué hace? Es un tonto. Es tonto. Y entonces... Eh... Mi... Mi gran reto fue... ¿Cómo no ser tonto? Sí. ¿Cuál es la motivación real de todo lo que está detrás? Y entonces yo opté porque fue... Sea un tipo más bien enfermo. Y entonces toma decisiones tontas porque tiene unas necesidades muy enfermizas... Debajo. Y... Crear ese submundo en la personalidad de este personaje fue como el mayor reto. Pues la verdad es que sí. Más o menos. O sea... Yo soy muy difícil para trabajar. Yo no lo soporto a los dos. Ay, no es cierto. Yo soy muy difícil. Yo soy muy difícil. Me choca la gente. Eh... No dejo... Ay, ya. No es cierto. Súper bien. La verdad que súper bien. Los detesto. Pero no me gusta cuando la gente... No, somos un gran equipo. Estamos ya muy bien. No. O sea, sí. Obviamente hay gente que yo te digo... Puedo decir... No, no te voy a decir. O sea... Qué bueno. Pero que ellos saben... Limitar, limitar. Acuérdate de lo que hablamos. Limitar. Sí, sí. Limitar. Este... Que hay gente que digo... Ay, no. No puedo. Pero en especial con ellos, con mi hermano, con... Tuve una relación increíble, gracias a Dios. La verdad, brutal. O sea, me apoyé muchísimo con ellos en escenas súper difíciles para mí. Y... No, no. Yo muy bien. Yo estoy en la gloria. Yo me siento también muy contento. La verdad es que no me puedo quejar de nada. Y para mí la verdad es que trabajar en esto lo que más me gusta es el equipo. A mí, en lo particular, creo que es lo que más me llena. Hacer equipo. Entonces, pues este... He pasado muy bien porque siempre procuro hacer equipo. ¿Qué es lo que más me gusta de todo? Mira, nosotros en este proyecto estamos haciendo un híbrido de producción en el que trabajamos con lenguaje cinematográfico, cámaras de cine, todos métodos de cine. sin embargo a un paso un poco más apresurado, digamos que la diferencia entre un proyecto normal de televisión es que aquí tienes que ser más preciso, tienes que repetir las escenas muchas más veces con cambios de lentes, con cambios de emplazamiento y demás, lo que hace que cada escena esté mejor cubierta, lo cual le da muchísima más calidad visual, sin embargo nuestro ritmo de producción es acelerado, entonces también nos fuerza a nosotros a tener como actores, a tener tanto la capacidad técnica de trabajar como en el cine y sin embargo con la rapidez y la fluidez de la televisión, entonces para nosotros es la verdad un reto enorme, porque pues si la estética visual es de calidad, pues la actoral tiene que estar por lo menos ahí cerquita, y mientras que si hay tiempo para las cámaras y demás, luego para nosotros no lo hay, entonces sí te deja una buena escuela este tipo de trabajo, porque es un reto constante a la actoralidad. Pero no me imaginé que esto fuera a ser así, de pronto me desgarro en una escena y llegué en directo y le dije, perfecta, igualita, vamos al siguiente alentillo, otra vez, ok, y luego llegué y perfecta, ahora sí vamos aquí contigo, entonces igualita y yo, ¿qué? O sea, ya no puedo, obviamente ya ahorita pues ya me acostumbré, pero sí, sí para nosotros fue así como... Neto. Híjole, porque sale Antonio Gaona. ¡Bum! Bueno, no me perdería nada en lo que sale Antonio Gaona, no me lo perdería nada. Yo sé que nunca jamás... ¿Quieren ver sus cuadros, chicas? ¡No! ¿En serio no? Bueno, está bien. No, sí, yo sí Yo quiero ver, solo para ti Ya no me hagan pararme, estoy conectado Sí, estás muy alebrestado ¿Qué tomas? No se pueden perder los Oda Tijeras porque la estamos haciendo con mucho cariño Porque es un proyecto verdaderamente Especial Porque es con lo que van a abrir Lo nuevo en TV Azteca Porque es algo Parecido a la vida misma No van a ver nada que digan Todo con muchas cosas se va a identificar Con muchos personajes se va a identificar Es lo que le está diciendo José María Que de pronto él decía ¿Cómo hago para que no se vea Y no haga las cosas de esta manera? Él encontró un porqué Para que se entienda y sea más rico De disfrutar y de entender Rosario igual, de pronto era muy berrinchuda Cosas que decía Esto es más real, más de la vida Y vámonos como es Es un proyecto de verdad muy especial Y que nos va a dejar el pilo de la banca Sí, 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 es la verdad Sí Es la verdad Y espérenlo Porque va encrechendo No, no No, sí, va Va para arriba Ajá Si en pianite de repente ya estás atorado con la historia Hasta el fondo Digo, te lo digo Porque a mí me pasaba con los guiones Yo cuando leía los guiones Leía uno y luego me seguía con otro A veces No me pasa eso muy seguido Que leas un guión y quieras seguir leyendo Con esto sí Fluía muy bien Entonces yo espero Y creo y tengo la certeza Que Azteca no se equivocó En crear una nueva imagen Y agarrar a Rosario Tijeras Como la puerta para abrir Ese nuevo TV Azteca ¿No? Amén ¿Por qué sale Antonio Gragona? ¡Pum! Hola soy Ina Quiero mandar un saludo A todos mis amigos de Azteca Trens Amigos que tal Soy Sandoval Y les quiero mandar un beso y un abrazo A toda la gente que está viendo Azteca Trens Hola que tal Yo soy Jimena Zariñana Un saludo muy grande A todos los que nos están viendo A través de Azteca Trens Hola amigos de Azteca Trens Nosotros somos Jessy y Joy No se pierdan un besito más Hola que tal amigos Soy Tommy Torres Les dejo un saludo con mucho cariño Aquí a través de Azteca Trens Un beso y un abrazo A todas las personas que están viendo esto Y un beso a Azteca Trens Hola somos Mago Dios Hola Y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trens ¿Qué tal amigos? Somos La Ley ¿Qué tal? Yo soy Mauricio Soy de Frugano Yo soy Beto Cuevas Y están viendo Azteca Trens Hola México Soy EDX Y ustedes están viendo Azteca Trens Hola amigos Hola Un beso para Azteca Trens What's up guys This is Don Diablo And I'm here with my friends From Azteca Trens Hola soy Oran Mateo Y estoy aquí en Azteca Trens Hola nosotros somos CD9 Y le mandamos un saludote a Azteca Trens Y a todas las coders Por estar viendo esto